Nosotros contactamos a Superbarrio, la comunidad en el 2004, por un problema de habitación que teníamos aquí en la comunidad. Con Superbarrio nosotros hicimos un acompañamiento totalmente, ellos nos acompañaron desde que inició nuestro problema, nuestra necesidad, hasta que nos entregaran el urbanismo por completo. Superbarrio para nosotros fue un apoyo moral, nos acompañó en las buenas, en las malas, en los triunfos, en los llantos, en todo momento. Fue un acompañamiento totalmente solidario, más que todo de amistad. Para nosotros Superbarrio fue como el apoyo que necesitábamos para poder lograr eso. ¡Gracias!